Advertencia. El siguiente video es un trabajo de ficción. Cualquier personajes barra situaciones que parece familiar para el público son pura coincidencia. Por favor, no trate de recrear alguna de las siguientes escenas. Se recomienda la discreción del espectador. Ahora te traemos Johnny Álvarez de Noticias. Gracias, Pablo. Hoy tenemos un cuento del Kukui. Sí, él es Raúl. No lo puedo creer. Él se va de casa a casa llevando a los niños que no obedecen a los padres. Él es una figura shapeshifting que se esconde abajo del armario y debajo de las camas y se lleva las vidas inocentes de los niños. Hoy tenemos nuestro primer testigo que se ha escapado de él. Vamos a ir a hablar con el testigo. Hola, me llamo Johnny. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es... ¡Caja! Bueno, ¿cómo era tu experiencia con el Kukui? Yo lo he visto y por eso lloré de miedo. Tuve que luchar contra mí y yo era poder escapado. Me he escondido material de archivo y los claves de fuga. Yo voy a dormir. Se las noches te vayan. ¿Qué fue eso? ¡Caja! 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 ¡Ay! ¡Qué miedo ese video! ¡Explicame qué pasó! Yo lo sentí y lo vi en mi cara y no más, él se fui, fue, corriendo de mi cuarto. ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Esta muchacha está loca! ¡Esta es estúpido! ¡Ah! 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 ¿Tú no me creas? Él es en todas partes, esperando para los niños como ustedes. Tienen que portarse muy bien. A mí no me importa el Kukui. ¡Dance, estúpido! Es un frío de tu mente. Es no es real. Él no puede agarrar a los niños. Yo soy un angelito. Yo también. Nosotros no hacemos nada malo para un estúpido Kukui que no existe. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo que Kukui es... ¡Es atrás! ¡Eres loca! Lo siento. 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 Es el hombre que lleve a los niños anoche. Ah, eso es imposible. No hay un cucuy. Hey, ¿qué es este desorden? Ponte a limpiar el cuarto. No mami, salte de aquí. Oh my God, estos niños. All right. El cucuy no existen. Están locos. Yo me duermo en la hamaca. Oh, qué bueno. Qué bueno este hamaca. Yo duermo muy bien, muy bien en la hamaca con no cucuy. ¿Suscríbete al canal? Hay un sonido ¿Qué? ¿Estás loco? ¡Créyane! No voy a dormir No voy a dormir No voy a dormir ¿Qué fue esto? ¡Mira! Eso es mi protector No voy a dormir Voy a dormir No voy a dormir No voy a dormir No, el cucuy El cucuy Ya lo tengo en la cámara Él no me puede ver Ya lo tengo en la cámara Sí, sí ¡Ay, no! ¡Me escuchó! ¡Cucuy! ¡No, por favor! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no!